Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 14, si no me equivoco, de nuestra serie Brice, nuestro juego de supervivencia en el espacio Y hoy, no va a ser un episodio normal y corriente, hoy más que todo va a ser una encuesta, vale Como podéis ver, el juego está totalmente en español, bueno, totalmente no En el episodio anterior dije una propuesta y era si queríais que aplazásemos el juego hasta que lo sacasen en español Y resulta que ya está en español, me acabo de dar cuenta y yo creo que ya probé a ponerlo en español, pero no sé si hubo algún error o algo y no me dejó Pero bueno, el problema principal es que solo están en español los objetos, vale, y las misiones No están en español las voces, ni los chistes, ni todo lo que cuenta que es lo interesante, solo están en inglés y en ruso Entonces, he estado mirando en foros, chicos, y he visto que dice que sí, que no lo tienen planeado, pero que sí, que seguramente lo saquen en español ¿Qué pasa? Que estos foros son entre 2019-2020, no sé si tanto se tarda en hacer algo en español Entonces, no estoy seguro, para nada, de si lo van a sacar con voces en español Entonces, aquí está ya vuestro turno, queréis que continuemos con el juego, queréis que lo dejemos y recemos porque salga español Queréis que lo continuemos en inglés, la verdad que no tengo ni idea, así que ponedme abajo en los comentarios, vale, lo que queráis Y hoy vamos a continuar con el tema de la exploración, vale, vamos a intentar explorar un poquito más Vamos a también intentar conseguir construir por aquí esto que nos faltaba, o sea, no, la cama no Hoy habría que hacer una expansión de nuestra base, de acuerdo, y habría que hacer también el comunicador Que es algo muy importante y obviamente seguir investigando por el simple hecho de que todavía no tenemos aquí nuestras cosas, vale Entonces, yo diría, antes de nada, antes de ponernos a mejorar habitaciones ni nada Encontrar un maldito esquema de almacenaje, vale Hoy voy a continuar el episodio como si la serie siguiera adelante Pero puede ser que este sea el último episodio de Brave Edge, dependiendo de los comentarios Si queréis saber si esta serie se ha continuado o no, leed abajo en los comentarios y lo estáis viendo más tarde, vale Porque si hay tres comentarios de, no Xerox, continúalo más adelante, o déjala de lado, o prueba otras cosas Pues no sé, vale, así que echad un vistazo abajo por si acaso lo hemos dejado Yo también pondré un comentario si decido dejar la serie de lado Ya sabéis que a mí me encanta terminar los juegos, vale, no me gusta, me propuse no dejar juegos a medias No, pero viendo que es un juego que aún no está en nuestro idioma principal Que tiene chistes en inglés que no comprendemos Un juego que hay algunas partes, como el tema de farmeo, que puede llegar a ser un poco más aburrido de lo normal Aunque tiene muchas cosas interesantes, repito, estas cosas interesantes, todas en inglés Pues, hay pros y contras Entonces por eso digo que lo voy a dejar en vuestras manos Eso de allí era lo de reparar el motor, así que hasta allí no me sirve de nada ir ¿Veis? Es que yo ya no sé qué hacer, chicos Si el gusto hubiese estado en español desde un principio Aunque las voces siguen en inglés Pues quizás, vale, sabría ahora mismo qué hacer Pero es que tenemos un grave problema Y es que no entiendo nada De verdad, no sé hacer nada No sé... Darme vueltas es lo único que a mí se me ocurriría Para seguir buscando esquemas de almacenaje Para seguir subiendo mi base No tengo ni idea Chicos, es más Creo que voy a dejar aquí el episodio De verdad Me sabe mal Porque me hubiese gustado bastante Progresar Pero lo dicho Yo lo voy a dejar en vuestras manos Esto no es un adiós ¿Vale? Si queréis que continuemos con la serie Pues me pondré a estudiar un poco Me pondré a leer A ver qué podríamos hacer a continuación Dónde encontrar almacenajes Y cositas así ¿Vale? Para poder continuar con la serie Pero si queréis que se acabe Y que busquemos otra serie No hay ningún tipo de problema Igualmente Si decidimos que esta serie no se continúe Muy atentos a Twitter Porque seguramente haga una encuesta ¿Vale? Para que vosotros decidáis la serie Que sustituirá esto O si seguimos trayendo juegos aleatorios Eso ya lo veremos Esto aquí creo que no lo he investigado ¿Verdad? Sí, aquí ya ha estado Aquí no hay nada Genial Pues nada ¿Veis? Si es que ya no sé ni a dónde ir Ya es que no tengo ni idea Pues nada Voy a despedir el episodio En mitad de la nada Muchísimas gracias chicos Por haber visto el episodio Bueno En esto no cuenta como episodio realmente O sea Es una pequeña encuesta ¿Y por qué he hecho un episodio de Breast Edge? Porque no quiero que vote gente Me diríais A la encuesta en Twitter No quiero No quiero que vote gente Que no tenga ni idea de la serie ¿Vale? Entonces si estáis aquí Es porque habéis venido a ver Breast Edge O porque ya habéis visto episodios anteriores Si no habéis visto Breast Edge Y no entendéis nada Por favor A teneros de votar ¿Vale? Podéis dar vuestra opinión Pero Pensad un poco Los que sí les gusta la serie ¿Vale? Pues nada Chicos Muchas gracias Estoy atento a vuestros comentarios Y veremos cómo continuamos Mucha, mucha, mucha Mucha Estoy tonto Ay Un comentario Un like Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Que me ahogo Me muero Me muero Me muero Buah 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 Buah